Y diputados de Arauca durante 10 días fueron convocados a sesiones extraordinarias. Estudiarán dos proyectos que fueron radicados por la Administración Departamental. Durante 10 días fueron convocados a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental de Arauca. Hasta el momento, solo dos proyectos han sido radicados en la Secretaría General. Precisamente el señor gobernador, en aras de dinamizar la economía del Departamento de Arauca, hizo convocatoria a la Asamblea Departamental del día 2 de febrero al 11 de febrero, convocándonos con dos proyectos supremamente importantes. Uno, la adición al presupuesto, que es donde se ve agilizar la economía del Departamento de Arauca, ya que hay muchos recursos en los bancos, que es donde nos tienen un poco incómodos. Por eso es precisamente esta adición al presupuesto de rentas del Departamento de Arauca. El segundo proyecto es supremamente importante también porque mucho tiempo se llevan estos asentamientos del pescadito, entonces se quiere dar unas facultades al señor gobernador para que haga unos cambios de donación sobre este terreno. Entonces, lo que queremos es agilizar para que esa gente de pescadito, de este asentamiento, pues tenga las mejores noticias de que se quiera hacer con este proyecto. En aras de eso, el señor gobernador, fue citado como presidente, citamos a las 3 de la tarde. El doctor Facundo Castillo, pues, es el que debe abrir las extras, entonces estamos a la espera con respecto a estas extras que nos convoca el señor gobernador. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Marco Somoza, manifestó que la Duma Departamental se encuentra preocupado porque aún no se reactiva la economía en Arauca. Claro que sí, gracias por esas preguntas que el pueblo araucano quiere escuchar desde los voceros de ellos, como la Asamblea Departamental, preocupados realmente por la economía del Departamento de Arauca, pero también sabemos que con estos proyectos van a generar economía y más aún el seguimiento a lidiar, que ya tenemos las buenas nuevas que consiguieron un operador. Ahí hay más de 60 mil millones de pesos que están en las arcas de los bancos, donde no deberían estar, deberían estar en el sector agropecuario, en el sector comercial, en el sector educativo. Pero esas son metas desde esta presidencia, desde este equipo de trabajo, de esta mesa directiva, de dinamizar lo más pronto posible, de empezar a partir del primero de marzo, que sesionamos las sesiones ordinarias. Según el líder político, el primero que pasará a la Asamblea Departamental a control político será el Instituto de Desarrollo Arauca y DEARG. El primero que voy a invitar acá a las sesiones es el DEARG. El primero que va a dar a los araucanos la noticia de cómo se deben buscar los recursos del Departamento de Arauca y cómo deben de buscar esos créditos. Nosotros no podemos seguir permitiendo que, repito, que la plata quede en los bancos y la economía muy mal desgastada. También denunció que un funcionario de la Gobernación de Arauca dejó vencer unos plazos para cancelar una liquidación de un contrato. Y más aún, que tengo conocimiento y más adelante medios de comunicación, voy a dar el nombre propio de un funcionario de la Gobernación donde dejó vencer unos pagos y hay que buscar el culpable, si bien sea el contratista o la persona, funcionario, que demora 36 meses para pagar una liquidación. Eso no puede seguir existiendo acá en el Departamento de Arauca. Esto no puede seguir acá alcahueteando a nosotros, funcionarios, aunque sean nombrados, hay entes de control que le puede hacer seguimiento y no permitir que unos recursos que duren 36 meses y a lo último no se le paga al contratista y tienen que volver a la plata de arca del orden nacional. Son cosas que, como presidente, voy a estar muy pendiente de ese tema porque además de ser diputado, ser político, soy empresario y me duele la economía que tiene el Departamento de Arauca. Por el momento, la Asamblea Departamental iniciará con el estudio de dos proyectos que se encuentran radicados en la Secretaría General de la Duma Departamental.